Ese trino del general Eduardo Enrique Zapateiro en el que señala al senador y hoy candidato presidencial Gustavo Petro de Politiquero y de recibir dineros mal habidos, aparte de ser una evidente participación en política de un militar proscrita por la Constitución y de convertirse en una transgresión peligrosa a las reglas de la democracia, generó diversas reacciones en el mundo político del país. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por ejemplo, le pidió al presidente Iván Duque la renuncia del general Zapateiro por traspasar las barreras constitucionales. Por el bien de la democracia y la estabilidad nacional, el presidente Duque debe pedir la renuncia inmediata del general Zapateiro, quien a pesar de tener a cargo a 500.000 hombres armados, decidió tomar partido político. Su participación en política es ilegal y peligrosa para todos. El presidente en un evento público y ante la pregunta de uno de los congresistas electos por el pacto histórico fue evasivo, pero al final justificó el trino del alto oficial. Un senador de la república se pronunció agrediendo a las fuerzas militares señalándolos de cómplices del narcotráfico. Si cualquier persona y más un congresista que ostenta una responsabilidad política tiene una acusación de ese nivel, que tenga la gallandía de denunciarlo ante las fuertes. Al debate también entraron a mediar otros candidatos con posiciones distantes, por ejemplo, Sergio Fajardo aseguró que las fuerzas militares se politizaron y señaló de inaceptable las palabras de Zapateiro. Petro ha sido uno de mis más grandes contradictores y ha sido blanco de sus ataques, pero las palabras del general Zapateiro son inaceptables. No solo se normalizó la participación en política de funcionarios del gobierno, sino que se politizaron las fuerzas armadas. Ese no es el camino. Por su parte, Federico Gutiérrez se mostró a favor de lo emitido por el máximo líder de las fuerzas militares. A mí sí me impresiona que indigna más un trino de un militar que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana. La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. Ya ni pena les da. Apoyo a nuestras fuerzas militares. El senador Humberto de la Calle también señaló de inconstitucional las declaraciones emitidas por el general. Según el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia, los miembros de la Fuerza Pública no podrán participar ni intervenir en debates de partidos o movimientos políticos.